Idiotas versus imbéciles. Argumentación que demuestra que los hombres lobos son idiotas y los vampiros son imbéciles. Audiolibro de humor corto. Escrito por Jerónimo López Soldevilla. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, cualquier similitud con la actualidad, personas o lugares, vivos o no, real o ficticios, es mera casualidad y producto de una febril imaginación desbocada por parte del autor. Para mejores resultados usa auriculares, si bien no es estrictamente necesario para disfrutar del contenido. Comenzamos. Si se parte del razonamiento que la vida es muy corta y los idiotas abundan en la vida, entonces ese poco tiempo sería malgastado, si se pretende lidiar con gente idiota, pues hay más idiotas que tiempo para ellos. Sabiendo pues que la vida es un suspiro, hay que ser idiota, para que venga otro idiota, y tenga que morderte para dejarte vivo de por vida, y que sigas como un idiota lidiando con gente idiota. Hay un refrán que dice, el idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla, los hombres lobos gritan, no opinan, y no es que callen, sino que no pueden dialogar porque no saben hablar, por lo tanto, son únicamente idiotas. Citando William Shakespeare, la vida es como un cuento relatado por un idiota, un cuento lleno de palabrería y frenesí, que no tiene ningún sentido. Pues bien, no hay cosa más idiota que un cuento de hombres lobo, relatado por un idiota versado sobre idiotas y destinado a gente idiota. Otro refrán relata que, el que se enamora no lo nota, pero al poco tiempo se vuelve idiota, por lo cual enamorarse de un hombre lobo que es un idiota, es ser idiota al cuadrado. También es verdad que a los idiotas no les dura el dinero, de tal manera que los hombres lobo nunca aparecen con dinero, primero porque no tienen bolsillos en los pantalones y segundo porque no lo tienen, y si lo tuvieran no sabrían qué hacer con él, y el hecho de no saber qué hacer con el dinero supone que el poco dinero que tienen no les dura mucho tiempo, lo cual supone una clara manifestación de ser un idiota. Si cada día que amanece el número de idiotas crece, cuando llega la luna llena el número se ha multiplicado, y lo ha hecho, en función que el tiempo transcurrido se llama mes lunar, que es de 29 días solares, que es el periodo cuando salen los hombres lobo, pudiendo descubrir en esto, primero, que salen poco a la calle y por lo tanto son seres acomplejados, y segundo, observar que lo que mejor saben hacer cuando salen a la calle a socializar, es hacer el idiota sin complejos. Hay que matizar que no en todos los lugares del mundo hay lobos, con lo cual a otros animales se les otorga un rol parecido dependiendo del tipo de cultura que se desarrolla en el espacio donde habitan. Por ejemplo, en el mundo occidental se está generando un movimiento feminista que cree en los hombres cerdos, en África aún se cree en hombres hiena, cuando se refieren a los europeos, en otros lugares se cree en los hombres pollo como los culpables de la gripe aviar. En América del Norte se le tiene prohibida la entrada en los ascensores a los hombres mofeta. Por lo tanto, si los hombres cerdos, los hombres hiena, los hombres pollo y los hombres mofeta son idiotas porque no deberían de ser lo mismo los hombres lobo. Una vez expuestos los argumentos por los cuales se argumenta que los hombres lobos son idiotas, al igual que los que creen en ellos, es igualmente importante apuntar que los vampiros son imbéciles y los que creen en ellos son más imbéciles, y más imbécil todavía, sería aún enamorarse de un imbécil. Esta última aseveración me obliga a demostrar que los vampiros son imbéciles, o que sólo un imbécil puede ser vampiro, a saber. Comencemos por definir que no es, y lo hacemos porque las cosas pueden ser definidas por lo que son, esto es, una mesa es una mesa porque es una mesa, pero también podríamos perfectamente decir que, una mesa es una mesa porque no es un búfalo, con lo cual queda definida la mesa también por lo que no es. Así, un vampiro, no es espiritual porque no tiene espíritu y si lo tuviera no lo utilizaría por falta de espiritualidad, por lo tanto, es un imbécil sin espíritu. Un vampiro no es un emprendedor, por eso mismo, porque carece de espíritu, y si lo fuera, no emprendería absolutamente nada porque es un imbécil. Un vampiro no es un estudioso, ya que no ha estudiado porque carece de alma mater, y el que no estudia es un imbécil. Un vampiro no tiene conciencia, y no la tiene, porque no puede verse a sí mismo ni en un espejo, y el que no pude verse a sí mismo es un imbécil. Un vampiro no tiene moral porque las únicas propiedades que busca en los demás para identificarse, es precisamente las peores propiedades, y el que busca lo peor es un imbécil. Un vampiro no es un bohemio trotamundos en busca de sucesos o acontecimientos que le proporcionen nuevas aventuras, porque su única intención es provocar siempre lo mismo de siempre, y el que busca siempre el mismo final para todo, es un imbécil. Un vampiro no es un soñador porque no duerme, y el que nunca duerme y por lo tanto jamás ha soñado, es un imbécil. Un vampiro no es una hermanita de la caridad porque no puede soportar cada día una mujer distinta, y aquel que no pueda soportar el tener una mujer distinta cada día, aunque tenga que soportarla, es un imbécil. Un vampiro no es un coleccionista de mujeres porque no es una hermanita de la caridad, y si ya era imbécil por no ser hermanita de la caridad, también lo es por no coleccionar mujeres. Un vampiro no es un líder porque los hombres le odian, y si ya era imbécil por no ir a la escuela, lo es más por no haberse formado como líder en un mundo competitivo, y más aún por ser un individuo odioso carente de liderazgo, esto es, el típico jefe imbécil. Un vampiro no es un chofer de autobús, aunque haga barbaridades que terminan en accidentes, y todo aquel que durante toda su vida se dedica a producir accidentes por bárbaro, es un imbécil. Un vampiro no es un cirujano plástico, aunque tiene como mercado natural la vanidad de la mujer, y aquel que vive pendiente de la vanidad de la mujer sin ser cirujano plástico es un imbécil. Un vampiro no es devoto porque no se puede presentar a unas elecciones, pero como ya era imbécil por no tener alma, perfectamente lo podría hacer para ejercer la política, y el que se presenta ante los electores como un vampiro declarado a unas elecciones es un imbécil. Un vampiro no es peluquero porque parece que se corta el pelo en la seguridad social, y para hacer eso, ya hay que ser un imbécil. En lo que respecta a lo que sí es un vampiro, a su identidad y características intrínsecas definitorias, es destacable citar que un vampiro es un perfecto imbécil por lo siguiente. Porque no busca ni juega, el difícil juego con la mujer, y comprueba así, lo que es que le chupen de verdad la sangre mientras siente cómo le sacan los ojos con cenas carísimas que ellas dejan siempre a la mitad, regalitos inútiles que no entiende ni por qué los compra, regalando departamentos que ellas usan para verse con otro más joven y sin dinero. El vampiro tampoco tiene que fingir diciéndoles a las mujeres con el mayor de los disimulos que cada una de ellas son, en particular, su única inspiración en su profesión y logros, ni tiene que prometer darles un apellido vulgar a sus futuros hijos, ni disfruta dándoles celos mirando con la siria a otras mujeres. Al contrario, va directo a la toma del cuerpo de la mujer para chuparle la sangre al instante, sin emociones, sin nervios, sin preocupaciones que se entere la otra, sin recibir insultos o malas caras. Eso no tiene valor, y como no lo tiene es un imbécil. Es un imbécil porque a todas les dice lo mismo que dicen todos los hombres, que está solo, triste, que lleva una eternidad sufriendo y que busca la mujer ideal que le acompañe para siempre. Es un imbécil porque cuando seduce a una mujer, lo hace escondido y a solas en un lugar donde no hay nadie, siendo que no se atrevería a tener éxito en la seducción en una hamburguesería en plena fiesta infantil con los maridos mirando. Es un imbécil porque cuando sonríe, solo lo hace para enseñar sus caninos. Es un imbécil porque va de uniforme por convicción propia. Es un perfecto imbécil porque los hombres lo creen un inmortal y con tiempo para tener todas las mujeres posibles, y las mujeres lo creen hermoso e irresistible porque piensan que podrá estar con ellas eternamente. Y, para terminar, decir que tanto los idiotas como los imbéciles o los hombres lobo y los vampiros nunca se pondrían de acuerdo pues son enemigos irreconciliables tendentes a enfrentarse en cualquier momento como lo que son. Si te ha gustado la narración, visita mi canal donde podrás encontrar gran variedad de contenidos y donde subiré más audiolibros cortos de humor. Si te ha gustado el vídeo regálame un me gusta, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información del canal y sobre todo comparte. Gracias por tu atención. Fin.